Simplemente es un golpe en la rodilla, lo sacaron de la cancha por prevención, pero parece que no va a pasar a mayores. Y sobre Rodolfo Cota le da toda la razón al Tata Martino por haberlo regresado a la selección nacional, recordando que este portero era un habitual en las convocatorias de Juan Carlos Osorio, no hacía el principio del proceso el Tata. ¡Rodríguez clama el centro! ¡Gol!